En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar la base de datos HBase desde Python. Los objetivos didácticos son determinar los aspectos de diseño claves para almacenar información en HBase, identificar las operaciones básicas que podemos realizar con HBase y utilizar la librería HappyBase para ejecutar operaciones básicas de HBase con Python. HBase es una base de datos columnar que nos permite un almacenamiento desnormalizado, a diferencia de otras bases de datos relacionales. En este caso, solo se permiten operaciones de creación, lectura, modificación y eliminación de datos. No se considera una base de datos ACID Compliance, donde ACID viene referenciado a atomicidad, consistencia, isolación y durabilidad, pero sí que se le considera ACID Compliance a nivel de fila. La estructura de una base de datos HBase sería de este tipo. Definimos una Raw Key, que es el identificador de cada dato, con sus distintas columnas que representan los atributos. Estas columnas van agrupadas por familias de columnas que hacen referencia a alguna similitud que puedan tener. Y las columnas almacenan valores. Cada valor tiene asociado un timestamp y refleja los distintos valores que han habido en esa columna. Cuando recuperamos un valor, recuperamos aquel con el timestamp más reciente. Las operaciones básicas que podemos hacer son operaciones generales, como la creación de una tabla, operaciones de inserción, modificación y lectura, y operaciones de eliminación. Vamos a ver cómo podemos utilizar este tipo de operaciones en Python mediante la librería HappyBase. Aquí tenemos un fichero en donde vamos a ejecutar el código Python. Para trabajar con HBase, como hemos dicho, necesitamos importar la librería HappyBase, que lo haríamos de esta manera. A continuación, lo que debemos de hacer para interactuar con HBase es establecer una conexión. En nuestro caso, como es en la propia máquina, ponemos la dirección de localhost y el puerto 9090, que es el que utiliza por defecto. Para crear una tabla, utilizaremos la función CreateTable, aplicada sobre la conexión recibida. De esta manera, sobre esta variable, aplicamos la función de CreateTable. Aquí establecemos el nombre de la tabla junto con un JSON donde especificamos las familias de columnas que queremos crear. En este ejemplo, vamos a crear la familia personal y la familia profesional. Si lo guardamos y lo ejecutamos, se nos creará la tabla que hemos definido. Hay que tener en cuenta que la tabla únicamente se crea una vez, con lo cual deberemos de eliminar este trozo de código para no volverla a crear de nuevo. Cuando ya tenemos la tabla creada, podemos recuperarla mediante la función Table, aplicada sobre la conexión recibida. En este caso, le pasamos aquí el nombre de la tabla y esto se recuperará en la variable Table. La primera operación que haremos será la de insertar datos mediante la función Put, aplicada sobre la tabla que queremos crear. Vamos a suponer que tenemos una lista de nombres y lo que queremos hacer es insertarlos en la tabla. Para ello, necesitamos una Rowkey para cada uno de ellos. En este caso, vamos a suponer que vamos a querer la Rowkey 1, la Rowkey 2 y la Rowkey 3 para cada uno de estos datos. En este caso, lo que vamos a hacer es aplicar la función Put tres veces para insertar un valor, cada uno de estos tres, en las tres, en la columna nombre, por ejemplo, dentro de la familia personal. Este sería el código que lo haría. Este es el bucle que recorre y simplemente aplicamos la función Put sobre la variable i, que será 1, 2 y 3, en la columna personal nombre, con el valor establecido que sea cada uno de estos tres. Hay que tener en cuenta que no podemos poner directamente el nombre de la variable i ni el de la columna, puesto que se guardan en formato de bytes. Por tanto, debemos de convertirlo a bytes. Una forma es ponerlo mediante string y esto ya directamente se insertarían los tres datos. Una vez tenemos los datos insertados, podemos recuperar un registro a partir de su clave mediante la función Row. Para ello, vamos a quitar este código y vamos a aplicar directamente la función Row pasándole uno de los registros. Por ejemplo, el registro 1, que sería el primero que hemos insertado, que sería el nombre Pepe. Esto nos devolvería el registro entero. Si lo que queremos es recuperar una columna en concreto, por ejemplo, la columna personal nombre, accederíamos de la misma manera que accedemos a los elementos de una lista o un diccionario, mediante los corchetes. Hay que tener en cuenta que debemos de convertir a bytes lo que hemos recibido, lo que queremos enviar. En este caso, podemos hacerlo con una B. Si mostramos el valor recuperado con un print, veremos que nos lo pone en formato de bytes. Si lo que queremos es mostrar lo que se muestre por pantalla bien, lo que vamos a hacer es convertir de byte a string. En este caso, fijaros que vamos a utilizar la función de code para convertir de byte a string y ya imprimiríamos este valor string por consola para comprobar que se muestra correctamente. ¿Veis? Este es el registro recuperado. Para leer varios registros de una tabla, podemos utilizar la función scan, que nos devuelve el listado de claves y valores de los registros, los últimos como un diccionario. Para ello, lo que vamos a hacer es recorrer la distinta información que nos devuelve a la función scan, mediante un fold. Esto nos va a devolver una key y una row y lo que vamos a hacer es simplemente lo mismo que antes, descodificar esto para pasarlo a string y que se pueda mostrar correctamente. Fijémonos que aquí, con esta información, también le vamos a decir que queremos mostrar el timestamp. Si lo ejecutamos, nos recupera los tres registros con la información que hay en cada uno y aquí estaría el timestamp. Básicamente, esta función nos devuelve un generador, con lo que podríamos utilizar, por ejemplo, un next para recorrerlo. También podemos utilizar un scan para recuperar, filtrar los datos de una columna determinada, de manera que podamos limitar la búsqueda, así como buscar a partir de una clave. Por ejemplo, podríamos directamente aplicar una búsqueda por la columna personal nombre y esto nos devolvería una query. Esta query, simplemente, pues lo que podemos hacer es imprimirla, puesto que sería, como hemos dicho, un generador. Si volviésemos a hacer next, pues nos recuperaría el siguiente. Vamos a comprobarlo. Y nos devolve el siguiente. Pues bien, de esta forma podemos insertar y recuperar datos de HBase mediante la librería HappyBase y código Python. Os proponemos que juguéis un poco con esto, insertéis varios datos, probéis a recuperarlos y mostráis la información de distinta manera. Tened en cuenta la transformación a bytes que es necesaria para acceder a esta información de HBase.